Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark y aquí estamos en un nuevo video comentado. Chicas y chicos, espero apoyen este video con su pulgar arriba lo más que se pueda, ya que me estoy encargando de traerles toda la información acerca del futuro de Gear 5. Les juro que trate de traerles este video el día de ayer, pero el estudio sacó la información demasiado tarde, así que fue imposible para mi, pero el día de hoy sin falta está listo para ustedes. En este video abarcaremos los cambios ocultos en esta actualización de Gear 5 para la operación número 4. En el momento en el que tú estés viendo este video es probable que esa actualización esté a punto de comenzar. Los servidores se han apagado desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media. Hasta este momento no se sabe cuál será el peso exacto de esta actualización, pero sí se sabe todos los cambios que traerá. Mínimo mínimo he contado más de 150 cambios, así que háganse una idea. Como les digo, no se sabe el peso exacto de esta actualización. Estoy grabando este video a las 4 de la madrugada, así que no se sabe. Es probable que cuando tú estés viendo este video ya se sepa, así que baja los comentarios que es 100% probable que yo lo ponga en los comentarios como destacado. Así que chicos, vamos a comenzar. En este video abarcaremos los 25 cambios ocultos más importantes que se agregarán en esta actualización. Como les digo, son más de 250 y si ustedes quieren leerlos absolutamente todos, link en la descripción. En este video nada más les mencionaré los 25 más importantes. Recuerden seguirme en Twitch, ya que el día de hoy estaré muy activo transmitiendo toda la operación 4, completando todo el periodo de servicio y tratando de subir a Maestro. Link de mi canal de Twitch en pantalla y en la descripción. Me haría mucha ilusión que me acompañaran en stream. También recuerden seguirme en Instagram y las personas que me sigan y me manden mensaje privado, les mandaré saludos en el próximo video. Ahora sí, basta de tanto spam y comencemos. 25 cambios ocultos de la nueva actualización de Gear 5. Comenzamos estos cambios con el apartado de los aliados. Ya saben, aquellas personas con las que suelen jugar constantemente se convierten en aliados. Entre más jueguen podrán alcanzar un nivel más alto de aliado y ganar más experiencia al finalizar cada partida. Bueno, a partir de esta actualización se agregarán 5 niveles más de aliado. Esto dará un impulso adicional de más de 5% de experiencia, alcanzando un total de 15% de experiencia para quienes logren el nivel 10 de aliado. En pantalla estará apareciendo una tabla de los 10 niveles de aliado con su respectiva experiencia. Se agregaron 8 balas para la Nasher. Esto significa que dejará de tener solo 6 balas. Este cambio estará para campaña, PvE y PvP. O sea, todos los modos que existen y que existieran en un futuro en Gear 5. Regresaron las granadas de destello como arma de inicio para poderlas equipar en el lobby. Estas granadas tendrán un ligero cambio ya que no producirán un efecto de destello a pantalla completa. Además de que se ha reducido el radio de aturdimiento de 400 a 300. Se solucionó un problema el cual hacía que los jugadores se cubrieran mientras presionaban el botón de correr. Se corrigió un error en el que los jugadores podían obtener el aim assist, o sea la asistencia de apuntado, cuando usaban el teclado y el mouse y los vinculaban a un programa de terceros. En pocas palabras hacían trampa. Se ha solucionado un problema que sucedía en el modo guardián, donde los bots podían ser el líder de la ronda a pesar de que hubiesen otros usuarios reales en el equipo. Esto después de la actualización ya no será posible. Se solucionó un problema para que los bots ya no puedan obtener el MVP. Sinceramente no sé si esto había llegado a pasar anteriormente, pero bueno, este problema se ha solucionado. He de imaginar que esto significa que cuando un bot consiga quedar en primer lugar al finalizar una partida, el MVP se le dará a la persona que esté por debajo del bot. Yo sé, esto es demasiado chistoso. Se solucionó un problema el cual causaba que los jugadores no pudieran elegir la facción Swarn cuando el anfitrión de una partida privada cambiaba el modo de juego a Free For All. Se actualizó el casco de Anthony Carmine para que coincidiera con la versión de Gears of War Ultimate Edition, cosa que se hubiera hecho desde que se diseñó el personaje desde su salida, pero bueno, más vale tarde que nunca. Se actualizó el modelo de Terminator, RIP 9 y T-800 para aumentar su visibilidad, brillo y tamaño. Hace tiempo también se mencionó que se les agregaría más sonidos los cuales estos mismos personajes tienen en la película. Faltará ver eso mientras juguemos, ya que dentro de los más de 250 cambios no se menciona el apartado de sonido para estos dos personajes. Así que a esperar. El mapa ascensor regresa nuevamente a los mapas multijugador. Te das cuenta de la importancia de un mapa de Gears 4 cuando ni siquiera te acuerdas que lo habían sacado. Se corrigieron algunos errores en Pajanu para el modo Horda, donde las fortificaciones no podían ser colocadas aunque estuviesen en color azul. Se corrigieron los problemas en detenido por el hielo, donde no se podían colocar granadas en el hielo. Se corrigió un problema visual en el cual el cuchillo se atascaba en la mano de los personajes y se mantenía ahí a pesar de tener un arma equipada. Esto solo una vez me ha pasado con una compañera con la que estaba jugando en aquel momento y era demasiado molesto debido a que al momento de apuntar no podías ver nada porque el cuchillo te tapaba prácticamente toda la pantalla. Las expresiones ahora pueden cancelarse moviéndose para que el jugador pueda disparar inmediatamente. Esto era un poquito molesto debido a que la misma expresión podía hacer que te matasen dentro de una partida si no tenías cuidado. Ahora al momento en el que tú hagas una expresión puedes cancelarlo en el momento que tú quieras. Se solucionó un problema con el audio de la dropshot donde el impacto no podía ser escuchado por otros miembros de la partida. Se ha corregido un problema en el que al finalizar una partida de todos contra todos la pantalla se congelaba e impedía que iniciaras la otra partida. Para las personas que me siguen en stream sabrán que yo soy muy fan de jugar Free For All o sea todos contra todos y también sabrán que al finalizar cada partida solía trabarse e impedía que continuara la próxima partida y eso ocasionaba que cerrara el juego y volviera a entrar. Era bastante tedioso pero bueno al fin eso se ha solucionado. Ahora algunos cambios para PvE o sea Horda Escape o Arcade. Se agregaron las tarjetas nivel 6 para PvE. Se ha habilitado la sierra y la bayoneta de la Retro Lancer contra los Sires. Sinceramente chicos yo no sabía que no se podía utilizar la sierra ni la bayoneta contra los Sires ya que no soy muy fan del modo Horda ni del modo Escape pero bueno para quienes sean fan ahí tienen el dato. Se redujo el daño de la Garra de 40 a 35 de daño por golpe. Se aumentó el daño de la Mulcher de 120 a 150 por golpe. Se redujo el daño de la Tree Shot de 300 a 250. Recuerden que estos últimos 5 cambios son para PvE o sea Horda Escape o Arcade. No faltará la persona que piense que son para multijugador y comience a quejarse. Las fortificaciones ya no aumentan de precio cada quinta compra. Se ha habilitado todos los personajes para que actualicen las fortificaciones. Se ha habilitado todos los personajes para comprar las fortificaciones. Y se agregaron dos pistas de música más para las oleadas jefe. Bueno creo que ahí tenemos 25 ¿verdad? Recuerden que si quieren leer los casi 300 cambios que hay en esta actualización pueden pasar al link que estará aquí en la descripción y ustedes lo leen con calma. Los cambios que se han mencionado en este video son los más importantes para mí y considero que también para ustedes. Estos datos que The Collusion nos ha proporcionado han sido los más concretos y enfocados en la comunidad desde la salida del juego considero yo. Me quedé sorprendido con la cantidad de cambios que se han hecho para bien. A lo largo de este día irá saliendo información única de la operación número 4. Además de que es el día de hoy 14 de julio en el que da inicio esta operación. A lo largo del día saldrá el trailer y saldrá absolutamente todo. Recuerden seguirme en Twitch ya que a lo largo del día estaré en directo completando todo el periodo de servicio y subiendo a maestro. Me encantaría que me acompañaran y estuvieran conmigo. Recuerden que suelo saludar a todas las personas que pasen al stream. También sígueme en Twitter. Ahí te enterarás de absolutamente toda la información al instante. Y también en Instagram, recuerden quienes me manden mensaje privado y me sigan, les mandaré un saludo en el próximo video. Recuerden seguirme ya que hay personas que no me siguen y aún así quieren sus saludos y obviamente no se puede. Así que chicos, espero les haya gustado este video. También recuerden que a lo largo de todo este día el canal estará muy activo de toda la información de la operación número 4. Así que hasta la próxima, un abrazo desde Berriosabal, Chiapas. Bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla y no olvides visitar los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!